Javier ASMR Chile Hola, ¿cómo están? Todos los hueones Bienvenidos a un nuevo capítulo de ASMR Comiendo Si te gustan estos tipos de videos, te invito a suscribirte Porque ahora, tranquilo, te presento la comida para el día de hoy Exactamente, lo que está frente a sus ojos Es un sándwich que no lo he medido aún Pero sin duda se ve más grande de los que venden en Subway Creo yo ¿Cuánto es lo que mide Subway? 30 centímetros creo, ¿no es cierto? Y nos vamos a asegurar Estamos midiendo en vivo De principio a fin Y esto es un sándwich de Llegó hasta ahí No quiero hacer trampa Llegó hasta ahí Ojalá que se vea en cámara Ahí está enfocando 35 centímetros 36 Centímetros aproximadamente A comer ¿De qué es el sándwich? Es de atún Y creo que obviamente tenemos que partirlo por la mitad Dios mío, señor Ahí sí Todo hecho por mí Bueno, excepto solamente es el pan Y yo sé que me estoy demorando mucho Porque ustedes vienen aquí por la comida Y ahí está nuestro sándwich Ahí se ve el atún Y las verduras Con obviamente mayonesa y todo eso Se espera que sea algo muy desordenado Así que vamos a darle Dios mío, señor Dios mío, señor Miren, todavía me quedé Todavía la otra mitad Dios mío Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío 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 Dios mío ¡Suscríbete! 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 en los comentarios alguien que pidió un pan de sapo y se me ocurrió hacer esto es pan con las semillas ya me dije que proteína tengo acá en la casa que no haya usado en un video y creo que es la primera vez en el canal que como un sandwich de atún y no me estoy arrepintiendo está pero delicioso sobre todo cuando es casero y ustedes pueden hacer pueden hacer que se vea de esta forma espectacular chicos la cocina es divertida miren tiene sigue siendo tremendo sandwich si no me equivoco los sándwiches de Subway miden 30 centímetros no cierto no 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 si llegaron hasta acá denle un like al video yo hago cosas caseras para el canal hay un todo un proceso tras de estos videos no es simplemente ir a comprar no puedo ir a comprar me encantaría ir a comprar pero me quiero cuidar por este tema de la pandemia mmm 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 sentí algo en el estómago ayer cuando me vieron comiendo el churrasco italiano era porque tenía mucha hambre y no había comido nada en todo el día hoy día comí normal y creo que no me voy a terminar este sándwich vamos a ver vamos a ver cómo ando con esta siguiente mordida y y y y y y y y y ¡Suscríbete! La única buena noticia que les puedo dar es de que este sándwich es lo que queda, que aún es demasiado Lo voy a guardar para el directo de esta noche, ¿les parece? Para que no se enojen los que están viendo este video o a esa persona que le da rabia Que uno deje comida sobre la mesa Técnicamente, entonces comí el sándwich para que se vea así Cuídense chicos, que estén muy bien Jodazo para que lo sienten Saludos cariños para todos Uy que estaba rico Que maravilla Chao, chao